Vino a verme tu olvido Por mi soledad Cuando el tiempo cerraba las puertas Asustado de la oscuridad ¿A dónde llora el rocío? Hoy vino tu olvido Por mi soledad En las hojas del río En el cielo y el mar En las hojas de otoño resecas Las tristezas no se fueron más Donde hubo fuego hace frío Y aquel sueño mío Que no vuelve más Cuando la luna se nos va Tanto silencio duele más Pero el viento nos limpia el camino Y nunca el destino detiene su andar Hoy vino a verme tu olvido Y aunque no he podido Te voy a olvidar Por el tiempo que fuimos En un mismo lugar Esas huellas serán las estrellas Y en el comienzo Y en el comienzo de un mismo final De aquellas noches contigo Sentir lo que digo Prefiero callar Porque ya nada es lo mismo No es mentira Es verdad Que el silencio Lastima en tu ausencia Y llora en presencia De lo que no es más Ya no perfuman las rosas El tiempo y las cosas Que no vuelven más Cuando la luna se nos va Tanto silencio duele más Pero el viento nos limpia el camino Y nunca el destino detiene su andar Hoy vino a verme tu olvido Y aunque no he podido Te voy a olvidar 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 Por las huellas del silencio Levanta un viento ancestral Y lloran en las vidas La tristeza del salitrán Te voy a olvidar Te voy a olvidar El juicio del árbol Te voy a olvidar Te voy a olvidar Herido el pecho del árbol Se terminó de secar Espanta a los caminantes Con su apariencia espectral Ponchito de Pampa ya está Con luz de luna el telar Tejío con magia la trama Que a mi va a mi caminar Voy a romper mi guitarra Porque no puedo callar Cuando está un caminante Con su apariencia espectral En la siesta el guaira muño Enloqueciendo al bailar Igual que un largo silbido Se pierde en el arena Las ranas y los rococos Se olvidaron de cantar El ojo de la represa Mira las nubes pasar Chistidos de la lechuza Y los perros con soñar Me sacian una desgracia Que al hombre lo hace temblar Voy a romper mi guitarra Y vivo quiero callar Por no llevar en mi canto Tristeza del salitrán